Amigos de Deportrece.com, un gusto saludarlos desde las instalaciones del Estadio Alfredo Harpelup. Los Diablos Rodos del México están de plácemes y anunciaron a su nuevo manager, al señor Lorenzo Bondi, un histórico del equipo de Escarlata, que ha sido campeón con el equipo como jugador en tres ocasiones. También ahora buscará alzar un título como manager. Escuchemos las palabras del nuevo manager del equipo de Escarlata. ¿Qué tal? Por este lado, Víctor del Red de Deportrece, ¿cómo estás? Todos los que están aquí presentes. Para el profesor, para el manager, ¿qué significa para usted volver a esta institución? ¿Qué significa para usted estar en los Diablos Rojos? ¿Y a qué se compromete usted con los Diablos Rojos? Bueno, obviamente mi último año jugando aquí fue 88. Y cuando regreso a la Liga Mexicana para dos temporadas fue 2018, 30 años. Es mucho tiempo. Pero, caminando por el vestidor, hoy, le vi a un señor, Gavino, que es encargado de la clubhouse de nosotros. Y Gavino estaba aquí cuando yo estaba aquí en 88, cuando yo salió. Y todavía Gavino está aquí. Y entonces, eso puede decir que, como yo estoy hablando antes de la familia de los Diablos. Puedes estar regresando después de tantos años con las manos abiertas de Jorge, de Miguel, de doctor, de señor Hawk, viviendo aquí otra vez a su casa. Ahorita, en ese tiempo de béisbol, hay mucha práctica de números, sabermetrics, analytics, todo eso. Yo recuerdo, cuando yo estaba jugando, todos dicen 90% de un juego de béisbol. Es pecheo. Todavía, yo creo, es eso. La verdad, yo creo, tú tienes que comenzar con un buen staff de pecheo. Y ese comienza con sus abradores. Y sigue, más importante, sus relevos. Obviamente, no puedes ganar el juego si no anotas carreras. Tienes anotar. Entonces, nosotros como... Ellos como directivos, nosotros como grupo técnico, estamos buscando para la valencia. De la picheo, de la picheo puede ayudar a la picheo y la picheo puede ayudar a la picheo. Y obviamente, la cosa después es defensiva. Tenemos que agarrar la bola. Son 27 outs en un juego de béisbol. Si no regalan un 2 o 3 outs extra, si no le dan 3, 4, 5 bases por bolas, esos son outs extra. Entonces, en lugar de 27 outs, está buscando para 35 outs. Y muchas veces, cuando está buscando más de 27 outs, te pone su picheo en una posición difícil. Entonces, ¿qué queremos hacer? Aprovechar, buen picheo, combateo oportuno, con un defensivo sólido. Yo no creo que es una fórmula que está muy nueva. Yo creo que el béisbol... Mucha gente que dice que el béisbol cambió. Yo no creo que el béisbol... El juego es el juego. El que cambió es la gente que juega. Es el que cambió. Entonces, nosotros vamos a hacer las cosas fundamentales, bien, para ponernos nosotros en una posición para ganar un juego cada noche. Bueno, obviamente... Cuando comienzan las prácticas con Miguel y con Jorge, estamos pensando en un campeonato. Estamos pensando en llegar a la final y cuando tú llegas a la final, tú tienes la oportunidad de ganar un campeonato. Cuando tú llegas a la playoff, tú tienes la oportunidad de ganar un campeonato. Si no llegas a la playoff, no tienes la oportunidad de ganar un campeonato. No es muy difícil, pero no es fácil. Este año en Gran Liga, estaban, yo creo, cuatro equipos que ganaron 100 juegos en la temporada. Ninguno de ellos estaba en la Serie Mundial. No es fácil para ganar. Especialmente cuando tú tienes un buen equipo. Y nosotros creemos. Y estamos trabajando para poner un buen equipo en la campaña. Pero, para entender, Atlanta, los Dodgers, Phillies, todos esos equipos que ganaron muchos juegos. Baltimore. Es difícil. Es difícil. Entonces, la mentalidad es para, no es un 100 metros, la temporada de béisbol. Es más, es un, más como corriendo cinco kilómetros o algo así. Entonces, tenemos que tener un paso. Poco, poco, poco. Y cada día que venimos al estadio, cada día que venimos a trabajar, queremos estar un poco más mejor que nosotros estamos el día antes. Y con eso, si llegamos, llegando a julio, agosto, ya estamos poniendo nosotros en una posición que podemos a, que podemos a ganar. Y este, ¿qué queremos hacer? Queremos a ganar. Queremos a pelear hasta la última hora. Sabemos que, como béisbol. Béisbol no es, no es como fútbol y básquetbol. Cuando tú le viste los números y tú le viste ese, es un, es un bat redondo, pegando un pelote redondo. Y tú puedes tener contacto todas las noches, sólido, 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 y no sale hit. Y ellos vienen con un pitch, hacen un buen pitcheo, quebró el batte, y se cayó la pelota. Para hit, para ganar el juego. Entonces, creo, si nosotros hacemos las cosas bien, yo creo que vamos a tener muy buena oportunidad para llevar un título aquí con los diálogos rojos de México. Ahí las palabras de Lorenzo Bondi apunta a que van a buscar el título, ni más ni menos, en este equipo que lleva nueve años sin levantar una corona en la Liga Mexicana de Béisbol. Además de decir muy claramente, se siente como en casa al estar de regreso en esta institución. Reportó para Deport 13 Víctor Rorío. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Recuerden que Deport 13 es la voz de tu pasión.